Y bueno, me preguntan, pregúntale a Francisco si tiene información de que hayan ofrecido a Rocío Flores ir con Sonsoles al programa. El dato que yo tengo de hace un par de días es que no ha recibido su ofrecimiento todavía. Y que en este momento lo que está Rocío, Rocío hija, Rocío Flores, es negociando con Micor, pero para el tema de Ana Rosa. Y que se podría producir, digamos, la vuelta de Rocío Flores coincidiendo con la vuelta de Ana Rosa Quintana, que parece que es cuestión de 15-20 días. Vale, vale, vale. Esta es la información que yo tengo de hace un par de días. Ya sabéis que todo esto, bueno, de un día para otro puede cambiar. Sí, no, no, no. Y más, ahora mismo tal y como está Telecinco, todo es muy volátil. O sea, estamos hablando de que están cambiando cosas de la programación de minuto a minuto prácticamente, cosas de última hora. O sea, increíble. No sé si lo has comentado, pero habrás observado cómo en los programas que están emitiendo en el nombre de Rocío, en esta segunda entrega de la BucuSerie, cómo están provocando a todo lo que ellos llaman la familia mediática de los moedano, pero curiosamente los están provocando para que entren gratis. O sea, para que entren vía teléfono. Claro, claro. Para generar polémica. Y gratis, y gratis. Sí, pero que me resulta curioso y llamativo, sobre todo esta gente que todo lo consigue a base de soltar dinero, que en lugar de hacer una oferta a quien sea, a José Antonio, a Amador Moedano, a Rosa, al Pelacano, bueno, al Pelacano hoy le están haciendo una oferta en Sálvame para el próximo lunes para un cara a cara con Rocío Carrasco. Y hoy afirmaba Jorge Javier Vázquez que Rocío Carrasco estaba dispuesto a sentarse el lunes en frente de José Ortega Cano. Bueno, yo me imagino que esto no lo van a conseguir, lógicamente, porque Ortega Cano ahora en lo que está es enviando salidas jurídicas a todas las demandas que quiere formular contra... Bueno, ella decide sentarse con la persona que ella cree que le va a decir que no. Por eso va un poco diciendo que sí a Ortega Cano, porque Ortega Cano sabe que le va a decir que no. ¡Gracias!